Buen día Señor, gracias por esta cercanía, gracias porque te nombramos y ya estamos con vos, por tu abrigo en este invierno frío, por tu compañía fiel y constante, por tu palabra que termina con las oscuridades diarias y pone luz en el camino a recorrer, por los que nos aman y rodean de cariño y contención, por tu iglesia que es familia nuestra porque vos sos padre y madre y te hiciste nuestro hermano, hermano, entonces somos tus hijos e hijas, hermanos y hermanas, por tu espíritu que sobrevuela y anida en los corazones de la gente que elige caminar en el amor, gracias Señor, sabemos que podemos lidiar con todo lo difícil porque contamos con tu compañía, tu sostén y las fuerzas que nos dan el Evangelio y tus promesas, sos el Dios que adora nuestro corazón.